Con la F900R, BMW Motorrad refuerza el legado dejado por su antecesora, la F800R, una roaster precisa, intuitiva y dinámica que conquista a nuestros expertos por el placer de conducción que ofrece en todo momento y ante cualquier situación. Con esta moto, BMW Motorrad amplía su oferta de productos de gama media en el segmento Adventure Sport, con una atractiva relación calidad-precio. Estamos ante una moto segura, deportiva, activa y que pone el foco en la experiencia dinámica. Su chasis cuenta con bastidor puente de acero que integra el motor como elemento portante, así como un depósito de combustible fabricado en plástico ligero que recupera su posición clásica por delante del conductor. La guía de rueda delantera está sujeta por una horquilla telescópica invertida, mientras que la trasera cuenta con una pinza oscilante de dos brazos con pata telescópica central. El chasis trasero de acero atornillado se ha rediseñado con el fin de conseguir una zaga lo más corta y esbelta posible. Ofrece unos recorridos de amortiguación más cortos para disfrutar de todo su dinamismo. Con los equipamientos opcionales disponibles y el chasis electrónico se intensifica aún más la sensación de conducción deportiva y la comodidad de marcha incluso con acompañante, ya que la amortiguación de la pata telescópica trasera se adapta automáticamente a las circunstancias en función de la situación y las maniobras de conducción. Todas las unidades de luces incorporan de serie tecnología LED, así como pantalla TFT a color de 6,5 pulgadas que ofrece un gran abanico de información, una gran calidad en la visualización y una gran facilidad de manejo hasta ahora inalcanzados. Los gráficos se han adaptado para encajar con el mundo on-road deportivo. La moto incluye triángulos ergonómicos con una ubicación óptima para una conducción dinámica placentera. La nueva F900R incluye diferentes modos de conducción, así como modos pro como equipamiento opcional. En su condición de Dynamic Roadster, la F900R de BMW Motorrad brinda una posición del asiento especialmente deportiva para una conducción activa. Incorpora el motor en línea de dos cilindros avanzado con mayor cilindrada, ahora de 895 centímetros cúbicos, antes 853. Ofrece una potencia total de 105 caballos. Se trata de una evolución del motor introducido en 2018 con la F850GS. Entre los equipamientos opcionales disponibles se encuentran luz adaptativa para curvas, la llamada de emergencia inteligente o el sistema ABS Pro. Además del embrague anti-hopping de serie, la moto se puede equipar por primera vez con regulación de arrastre del motor que impide el resbalamiento de la rueda trasera en caso de cortar gas o pasar a una marcha inferior bruscamente.